Comenzamos el torneo del 2018 con un partido contra el Toro, en realidad nosotros la primera fecha la teníamos que haber tenido con estudiantes de recuarto, pero se suspendió el partido y la primera fecha fue contra el Toro este fin de semana en Moles. Bueno, y un triunfo importantísimo. Sí, empezamos con el pie de la derecha, así que estamos re contentos porque se dio lugar a cumplir los objetivos que ya venimos planteando desde el principio de año, y bueno, empezamos bien. Pero bueno, estamos empezando. Sí, seguro, comienza el año podemos decir. Exacto, sí. Bueno, sabemos que hay incorporaciones nuevas en el equipo. Sí, este año se han sumado cuatro jugadoras nuevas, pero bueno, a medida que van pasando los partidos, se les va ayudando un poco más de tiempo de partidos para que vayan ganando experiencias, porque teniendo en cuenta que hay jugadoras que ya vienen desde hace los tres años que estamos en federación, así que, bueno, las jugadoras son Rosario Baté, que es la arquera, Paulina Veltriti, Josefina Correa y Soraya Cornejo. Muy bien, bueno, y se van adaptando paulatinamente a lo que es el esquema de juego, las prácticas, lo que es convivir con el equipo. Exacto, porque a medida que vamos haciendo el entrenamiento nos tenemos que ir conociendo técnicamente y tácticamente, y bueno, eso es imprescindible para la formación del equipo. Bien, ¿los días y horarios de la práctica, Ani? Los lunes, los miércoles y los viernes, de siete y media a nueve de la noche. Eso, ¿practican dónde? ¿En el Club de Grano? Estamos en la cancha nueva que nosotros nos habíamos hecho, detrás del Instituto Sofagrada Familia. Ah, ahí en el lugar. Sí. Bueno. Sí, sí. Y ahora, el próximo fin de semana, ¿juegan con estudiantes? Exacto, porque tenemos que recuperar los fechos contra estudiantes, así que jugaríamos este fin de semana. Bien, Ani, no se puede todavía jugar aquí en Vicuña Maquina, ¿no? No, porque las canchas tienen que venir a rectificar la federación para ver si cumple con las normas, digamos, las medidas reglamentarias, la superficie llana. Así que, bueno, existe la posibilidad de que armemos la cancha en el futuro polideportivo. Ajá, sería importante porque podrían mostrarle aquí a la gente de Vicuña Maquina el trabajo que vienen haciendo desde hace ya varios años. Exacto, sí, lo más importante de todo, poder jugar de local, que eso nos ayudaría a montar a nosotras a acortar un poco los gastos de viaje y todo lo que ellos conllevan. Claro, porque al jugar permanentemente visitantes no tienen el poder de recaudación. Exacto, sí, tenemos que estar viajando todos los fines de semana. Bueno, así que el fin de semana que viene en Río Cuarto. Sí, contra estudiantes. Contra estudiantes.